Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer este, ¿vale? ¿Qué hacéis si hay niebla? Primero, podéis mirar si va a haber niebla antes de coger el coche. Antes de coger el coche hay que mirar a ver cómo va a estar el tiempo, ¿vale? Incluso si hace mucho calor, también. Porque las ruedas no deben estar igual de inflar, si hace calor o que si hace frío. Porque el calor hace que el aire se expanda. Entonces a lo mejor una presión más baja es suficiente. Si la hinchan mucho, con mucho calor, puede que revienten. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para coger el coche. También hay que mirar el tiempo. Si va a llover mucho, tira el chicle Hugo. Y no digo tus apellidos porque tira el chicle. Mirar si va a llover mucho, si se puede coger el coche o no. Mirar las recomendaciones de la EMED, de la Agencia Estatal de Meteorología. También podéis ver la Dirección General de Tráfico. Creo que recomendaciones según el clima. No sé si tendrá alguna página que te diga, no frenar, bueno, pero esto no es... Conducir con alta temperatura, a qué temperatura poner el acondicionado. Pero yo quería ver si... Pero vamos, tampoco hay que ser muy listo. Metéis en la EMED. Mirad, iba a llover mucho, pues no cojo el coche. ¿Ok? Aquí lo podéis ver todo. Un poco, ¿ves? Aquí va a ser solecillo, está bien. Pero una de las cosas que a mí... Bueno, otra cosa, profe, nos va a salvar la vida. Por favor, si bebes, no conduzcas. ¿Vale? Es decir, no se coge. Pero no hablamos de ese tipo de niebla interna, sino de la niebla externa. ¿Qué tenéis que hacer si hay niebla? Bueno, primero, si hay condensación. Es decir, los cristales están empañados. Porque claro, si hace frío fuera, tú pones el aire caliente dentro, se empaña. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cómo? Si pones el aire caliente mirando por la ventana, se quita rápidamente. Pero es un peligro que se empañe. Entonces, antes de que se empañe, abrí la ventanita un poco, que corra al aire. Y luego le doy a parabrisas y le doy un poquito por dentro. Pero antes de salir. ¿Ok? Si no se empaña, sino que hay niebla afuera, ¿qué hay que hacer? Para. Si hay mucha niebla, es que no vas a ver lo que tiene a 20 metros, para. Se para a la derecha, se viene la guardia civil y le dice, mira, que es que hay niebla. Y ya vale. Te van a poner una multa. ¿Vale? Bueno, pues voy a, voy a, aquí no, pero hay otro sitio que sí, te vas a Londres, sale ya el destripador detrás de la niebla y te mata. Aquí no hay, pero hay otro sitio que yo espero que veáis mucho y vayáis a muchos sitios donde haya niebla y tengáis que pensar lo que os estoy diciendo. Si la humedad es mayor del 80% y la temperatura es menor de 15 grados, muestra posibilidad de niebla. La niebla se da cuando la humedad es muy alta y la temperatura baja porque se condensa el agua. El H2O es como, vamos, es una nube abajo, como, y no se ve nada, es muy peligroso conducir así. Yo conducí así y me he parado, digo, yo, me va. Aunque tú creas que llevas faros antiniebla y todo, no es suficiente. Nunca es suficiente y lo más importante es vuestra seguridad, que llegáis tarde a cualquier cosa. Bueno, si llegáis tarde a mi clase no. Pero a cualquier otra cosa, llegado tarde porque había niebla y yo no me voy a jugar la vida por ti. Punto. Tu boda, había niebla. Venga, humedad mayor del 80%. Mira, vamos a una cosa. Si es parecido a este, ¿lo podremos copiar? No, no es parecido. Venga. No es parecido, no es parecido, no es parecido. Esto me ha venido a mí muy bien, muy bien, para esto de las condiciones, porque todo esto se basa en condiciones. Si pasa esto y esto, esto. Entonces, aquí hay que preguntar dos parámetros que son. ¿Cuáles eran? Uno es la humedad y el otro, ¿cuál es? La temperatura. Entonces, primero tiene que preguntar la humedad. Preguntar, yo no voy a preguntar nada, no tengo ganas de ser gracioso hoy. Humedad. Y ahora la variable humedad tiene que valer ¿cuánto? Por lo que diga la respuesta. Respuesta. Duplico, pom, pom. Humedad, temperatura. Este es más simple que el anterior, ¿por qué es más simple? ¿Alguien me lo puede decir? Tiene una condición nada más. La condición es compuesta, pero tiene una sola condición. No hay que comerse mucho la cabeza. Ahora sí, es compuesta. Es decir, tiene que... La humedad tiene que ser mayor de 80 y la temperatura menor de 15. Entonces hay que ponerle un i. i. Y el igual otra vez. Esto es siempre lo mismo. Si la variable temperatura, ¿cuánto hemos dicho que tiene que ser? Menor de 15, ¿no? Ahí he puesto un igual. Culpa tuya. Culpa tuya. Porque me tienes desconcentrado. Hemos dicho. Temperatura menor de 15 y humedad mayor de 80. Pues tengo que poner un menor y un mayor. ¿Te he equivocado, profe? Sí, yo me equivoco 20.000 veces todos los días. Entonces la temperatura... La humedad. Céntrate. La humedad tiene que ser mayor de 80 y la temperatura menor de 15. ¿Cómo veis que en el futuro vosotros a lo mejor los veis, los coches inteligentes, cómo veis que ellos paren solos sin preguntarte? Que ellos vean las condiciones y te digan, no, no vas a coger coche. Punto. Un coche que te haga eso, que te mire. Que tú te montes, mire a retroviser y te diga, tú tienes los ojos muy colorados, ¿eh? Tú has bebido, échame el aliento. Deja el aliento y te dicen, no arranco. ¿Cómo lo veis? Pues yo lo veo bien. Está, hasta que no estés bien, va a haber niebla. Extrema las precauciones. Y si no, pues voy a poner todo claro. No, voy a poner no hay niebla. No hay niebla. Y os dejo un ejercicio que no voy a decir nada de él. Para casa.